Cierro pues, marca la sección Cierro por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro meli con que huevos trae No es pa' adornar Soshi del rancrolleo pa' las plebes Y un antropesón El que puede, puede Botajele Haciendo verde La larga como la aporto yo Póngase bien vergas que cargo el formón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo salgo Ya, ya Bien calados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas y un pase sol Por aprebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados Por un tal Vienen y van Las duras se ven gente del diecinueve Un antropesón El que puede, puede J, K, L Haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno lo santo Agua